Que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa Salsa lo más cuando yo me muera Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, salsa lo más cuando yo me muera Cuando yo me muera Yo no quiero llanto, no quiero tristeza No quiero que lloren ni me lleven flores a la sepultura Nadie a mi velorio venga con los ojos llenos de amargura Regalo de orquesta, castra, cerveza y que empiece la fiesta Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, salsa, no más cuando yo me muera Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, salsa, no más cuando yo me muera Hoy voy a vivir cual si fuera el último día de mi vida Voy a vacilarme, voy a gozar en cualquier esquina Quiero me recuerden en la misma forma en que viví mi vida Báilame y cantando por todas las calles llenas de alegría Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, salsa, no más cuando yo me muera Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, no más cuando yo me muera Música Que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, no más cuando yo me muera Porque el día en que yo muera yo quiero que sea una rumba pa' gozar Que me toquen salsa, que me toquen salsa Que me entierren con la clave, con la conga y el timbal Salsa, salsa, yo quiero salsa, que me toquen salsa Salsa, salsa, yo quiero salsa, que me toquen salsa Que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, salsa, no más cuando yo me muera Que me toquen salsa, que me toquen salsa, no más cuando yo me muera Que me toquen salsa, que me toquen salsa, no más cuando yo me muera